¡Hola, hola amigas! ¿Cómo están? Yo soy Jessy, por si no me conoces, por si eres nueva, vas conociendo el canal. Pues antes de que sigas viendo el video, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificación que está a un ladito para que cada vez que yo suba un video, YouTube te avise. Y pues nada, ya vieron en el título del video de qué va a tratar. Y pues nada más les voy a hacer como que la demostración. Estos nuevos tonos que sacó la línea de Mark, que es de los labiales líquido mate, que ustedes saben que estos labiales fueron de mi, o bueno, algunos todavía son de mis favoritos. Y pues bueno, compré nada más tres, porque les voy a ser bien sincera, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero yo trato de usar tonos súper potentes cuando nada más traigo un maquillaje sencillo, porque siento, yo siento yo Jessica, siento, que no me quedan los tonos tan claritos por el tipo de tono de piel que tengo. O sea, me puedo poner un azul muy fuerte y siento que se me ve bien, pero me puedo poner un rosita así bebé o Barbie y no me gusta cómo se me ve. Entonces, bueno, entonces nada más compré estos tres que fueron, siento yo, que de los más fuertes y siento que son los que me quedan. De hecho, el que traigo ahorita es este y este es el Naked Crush. Tengo este que es el más rosita, este es Rosy Flush y Nude Vibes, que es este que creo que es el más clarito de los tres. Y bueno, si ustedes no han visto el video donde les muestro toda la gama de colores de los pasados, les voy a dejar aquí el link en la cajita de información para que ustedes vayan y lo vean. Realmente estos labiales valen muchísimo la pena y pues sacaron, yo creo, estos nuevos tonos que son como más rositas, más nudes, más así como que más finitos, o sea, no tan potentes como los primeros. Este, pues porque como sirvieron mucho o bueno, fueron muy, muy famosos, yo creo que les convenía sacar este tipo de tonalidades. Y entonces, como les repito, nada más compré tres tonos porque no me gustan mucho estas tonalidades, como queda a mi color de piel. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Ustedes saben que en este tipo de videos yo les pongo cómo se ven mis labios, deshago el swatch y bueno. Entonces, como nada más son tres, pues no creo que nos tardemos mucho. Y bueno, amigas, es así como lucen estos colores. Entonces, como les repito, lo que es este color es el único como que me gustó, como se me ve, porque los otros dos de plano no les doy buena calificación en lo que a mí respecta, o sea, no me gusta como se me ven a mí. Hay chicas a las que les luce súper bonito y hay otras a las que no tanto. Entonces, bueno, como les dije, este video va a ser súper cortito porque nada más les iba a mostrar las tonalidades. La explicación es la misma, por eso les estoy dejando el link del video, del primer video de los primeros tonos que sacaron. Entonces, para que vayan a verlo, ahí está la reseña completa de estos labiales. Aquí es lo mismo, duran igual, transfieren igual, pigmentan igual. La verdad, ustedes vieron aquí, la pigmentación es súper, súper buena. Y pues nada, espero que les haya gustado mucho el video, como ya se los dije. Déjenme saber si tienen alguno de estos labiales, si les gustaron las nuevas tonalidades, si no les gustaron. Me encanta cuando me escriben, entonces, bueno. Nos vemos en el siguiente video. Bye!